¡Suscríbete al canal! No obstante, en este momento, note que el mercurio se mantiene en los 94 con ese cielo despejado muy cerca de los tres dígitos, más hacia el norte de la 35 en Austin, Lampasas, el área de Fredericksburg, así como también nuestros amigos de la franja fronteriza. El viento continúa llegando desde el Golfo de México, aportando toda esa humedad. Ha estado así desde que empezó nuestro fin de semana pasado, desde el viernes. Vea que está llegando de entre las 15 hasta las 25 millas por hora. Más adelante en el segmento estaremos hablando de dos cosas importantes, la posibilidad de lluvia que tenemos para el fin de semana y también cómo se mantiene el trópico en este instante. No me le cambie. Gabriel, gracias. Y jóvenes de nuestra comunidad... Muy buenas tardes, San Antonio. Ya son las 5 con 19. En este instante, vámonos de inmediato con la información del tiempo y alejémonos un poco de San Antonio y vámonos hacia el Pacífico, porque todavía estamos monitoreando al huracán Bot. Se mantiene fuerte, un categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora. No ha cambiado mucho. La trayectoria se dirige todavía hacia lo que es el noroeste, poniendo en peligro a porciones de lo que son las costas de Baja California Sur. Muchísima lluvia se espera, incluso en este instante ya lo estamos viendo, muy cerca de Manzanillo, así como también al sur de Culiacán. Hay que tomar esto en cuenta. Del otro lado, en el Caribe, vea que ya tenemos este sistema que todavía también estamos monitoreando desde el día de ayer, que se mantiene con un 20% de probabilidad de desarrollo. A finales de esta semana estará llevando muchísima lluvia para lo que es la península de Yucatán, así como también muy cerca de Bélice. Eventualmente hay que estar monitoreándolo porque estará entrando a las aguas cálidas del Golfo de México. Aquí en San Antonio solamente estaremos viendo precipitación. Eso es por seguro. Para lo que es el sábado y el domingo, tormentas aisladas muy cerca de Fredericksburg, Uvalde, así como también el área de Pleasanton. Y es que ese sistema estará obviamente enviando muchísima humedad. Hay que tomar esto en cuenta. A inicios de semana ya estaremos viendo tormentas un poco más fuertes. En gran parte de lo que es la zona montañosa, la zona metropolitana de San Antonio, especialmente a lo largo del corredor de la 35. En cuanto a lo que es el calor, ese continúa siendo el protagonista el día de hoy. 101 grados en porciones de la franja fronteriza. 93 en Rock Springs, en Junction. Nos quedamos en los 94. Y note en nuestra imagen de satélite y radar que en porciones de Luisiana, así como en Tim Jackson, ya estamos viendo esa posibilidad de lluvia. Para los que nos están preguntando, especialmente que los niños ya se encuentran de vacaciones, tome esto en cuenta. Pero aquí en Texas, todo se mantiene en calma. Incluso el norte de la República Mexicana también estará con ese sol que estará dominando en todo su esplendor. Para lo que viene siendo la próxima semana, note que este fin de semana, específicamente en San Antonio, pudiéramos ver hasta pulgada y media de lluvia. Inicios de semana, esto estará incrementando. Hay que estar también monitoreando muy de cerca todo esto. En cuanto a lo que viene siendo nuestro pronóstico extendido, el sol se mantendrá con nosotros, al menos hasta el viernes, a partir del sábado. Ya la nubosidad estará llegando. Estaremos teniendo desde un 30 a un 40% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, no va a gran cambio. Todavía se sentirá algo de bochorno con esas máximas en los 94 y las mínimas en esos 72. Que tengan una excelente tarde.